Hay uso que creo que hay que dar las gracias a la izquierda, porque cada vez que hablan sabe que va a tener 10.000 votos más en las próximas elecciones, con lo cual será lideresa para los restos de la vida ya en Madrid, cosa que a mí personalmente no me gusta, porque las gestiones, cuando se hacen bien hay que aplaudirlas, y cuando no se hacen tan bien, pues habrá que criticarlas. Pero como esto es una crítica constante, una persona que intenta hacer las cosas bien, pues perfecto. Referida al señor Feijóo, bueno, el señor Feijóo es una persona que yo lo reconozco, no es de la parte del Partido Popular, no es de mi agrado, y digo que no es de mi agrado, lo he dicho en anteriores ocasiones, porque resulta complicado un español estudiar en español en Galicia, entonces habría mucho que decir al respecto de ese líder. Claro, el líder o todopoderoso, que sin ser líder y sin ser varón siempre se ha girado todo el mundo hacia él, y ahora ve que pierde esa figura, porque claro, ahora la gente se está girando hacia Isabel Díaz Ayuso por su buena gestión en muchísimas cosas con la pandemia, pues hombre, yo creo que hay una parte de esta de ego personal que no lo soporta. Por otra parte, cuando hablamos de que quiere salvar la hostelería, Isabel Díaz Ayuso y demás, yo siempre digo lo mismo, y ya sabes Javier, que estoy rodeado de sanitarios, que me digan un solo informe donde se demuestre que hay un contagio en la hostelería, a nivel mundial, no hay ni uno, ni uno. Ahora sí se demuestra, y sí se puede demostrar, que si un estelero, por ejemplo, esto que voy a decir, no necesita ser médico ni un especialista, un estelero tiene una terraza, esa terraza está al aire libre, y se cumplen las medidas y las distancias de seguridad que la Organización Mundial de la Salud requiere, podría tener perfectamente abierta la terraza, ya sea un tema de que ponga, en fin, para que te dé calor o no. No, pero claro, aquí en España se ha decidido, pues hombre, cerrar por lo bueno. Pero sin embargo no ven que en los transportes públicos...